Comenzamos el lunes las actividades en el polideportivo en Villa Cal y acá en la Pirita Municipal. Gracias a Dios fueron tres semanas que tratamos de hacer mejoras tanto en el polideportivo como acá lo que es limpieza y ordenar todo. Fueron tres semanas que realmente no hubo nadie allá arriba. Hicimos la compra de indumentaria tanto para básquet como para fútbol y mejoras lo que era baños, ese tipo de cosas. Y bueno, siguen las mejoras de a poquito, pero siguen. ¿Pudieron hacerlo con fondos que recaudaron algún evento? Exactamente, fue con los fondos de la carrera de la Valhaut y un buffet que utilizamos también en Unami Jugando que hicimos con los chicos de fútbol. Así que de a poquito estamos haciendo todas las mejoras posibles para que la actividad siga y siga plena. ¿Recordamos qué actividades se brindan? ¿Puede sumarse siempre los chicos? Sí, sí. Empezamos los lunes y miércoles hay atletismo y fútbol participativo. Se deslozaron los horarios por la cantidad de chicos. Y martes y jueves básquet en el polideportivo. ¿Cuántas actividades en el polideportivo que mencionaste? Son todas en el polideportivo. En Villa Cal tenemos los lunes básquet y los sábados patín. ¿Y aquí en este lugar también se está brindando alguna actividad? Exactamente. Acá en la pileta municipal bajamos la escuelita de ciclismo los días martes de 3 a 5 de la tarde. Comenzamos acá ya a trabajar. ¿Quiénes pueden sumarse? ¿De qué edades? Se pueden sumar todos los niños a partir de 11 años hasta 14 años. ¿Cuántas personas aproximadamente asisten a las distintas actividades en este momento? Y en este momento tenemos alrededor de casi 400 chicos. Una cantidad importante. Importantísima. Gracias a Dios, importantísima. ¿Después de las vacaciones volvieron o costó un poquito? No, volvieron todos. Esta semana nos ayudó muchísimo el clima. Estuvo muy grato para las actividades físicas al aire libre, así que vinieron todos. ¿Tiene algún costo? No, no. ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna de las actividades tiene costo. ¿Ponerse a empezar entonces? Es solamente empezar. ¿Y para adultos? Y para adultos tenemos las caminatas, los lunes y los viernes que salen de acá a la pileta a las 9 y media de la mañana. Y tenemos yoga para adultos los martes y los jueves en el Bicentenario. ¿Y la gente también participa? Sí, es impresionante yoga la cantidad de gente que realmente la sigue. Ella tiene casi 150 adultos. ¿Para averiguar, venir aquí al predio? Está el número de deporte que el 465467 que se comunica conmigo.